Vamos a trabajar en conjunto, codo a codo, para llevar adelante esta ley del beneficio de todos los trabajadores de casas particulares. AFIP hizo la presentación del nuevo formulario 102 de AFIP para la registración de todos los trabajadores de casas particulares. Este formulario es importante en este caso porque vamos a tener fehacientemente el registro del trabajador para que pase a estar en blanco. Vamos a tener los datos del empleador y del empleado. Y con ese sistema y con esa información vamos a desarrollar la parte gremial que son todos los beneficios para los trabajadores. Este formulario, el nuevo de AFIP, es el que va a registrar a todos los trabajadores para que tengan sus aportes sociales y previsionales en regla. En los primeros casilleros está la identificación de la categoría por la cantidad de horas que trabajan. Ahí van a pagar los menos de 12 horas 20 pesos, los de 12 a 16 horas 39 pesos y los mayores de 16 horas van a pagar los 135 pesos. Ese aporte va a estar dividido en dos partes. 100 pesos se va a tener que hacer cargo el empleado y 35 pesos más los seguros de ART, seguro de vida y seguro de sepelio, el empleador. Con respecto al llenado, el llenado es muy simple, tiene algunas distintas interpretaciones con respecto al formulario viejo, pero fundamentalmente el empleador va a tener que estar registrado en la AFIP con su clave fiscal. ¿Esto qué significa? Que el empleador al entrar con su clave fiscal se va a tener que registrar como empleador y va a tener que registrar al trabajador con su clave fiscal. Acá se va a poner, en el segundo plano, se pone el CUID del trabajador y el CUID del patrón, en estos dos casos, la dirección donde va a trabajar, la fecha de ingreso y egreso, si el trabajador ya estaba en relación de dependencia, en caso de que no, solamente va a poner la fecha de ingreso. Después va a tener que identificar los ítems que corresponden a salarios, vacaciones y aguinaldo, y los totales, con la firma del patrón y la firma del trabajador. Esto, este formulario, se va a tener que hacer por duplicado. Un formulario va a ir en firma original, todos los formularios, uno para el trabajador y uno para el dador de trabajo.